Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos que es y que significa el reloj de arena en snapchat. ¿Qué significa este reloj de arena? Esta es una consulta que muchos usuarios nos han pedido. Y lo cierto es que estamos hablando de algo bastante interesante. Esto teniendo en cuenta que snapchat es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad. Y aunque su fama ya no es tanta como hace 2 o 3 años, déjame decirte que en la actualidad muchas personas la siguen usando. Y es que esta es una aplicación bastante interesante de mensajería, que ofrece características únicas, como por ejemplo el poder hablar con otra persona con solamente fotos y videos. Pero bien, una característica interesante es la del famoso reloj de arena, algo de lo que hablaremos en este video. Dicho esto, comencemos. Pues bien, antes que nada, primero debemos saber qué significa el reloj de arena. Y es que esto tiene que ver directamente con los íconos o emojis que aparecen a un lado del nombre de los amigos. Y cada uno de estos íconos indican cuál es la relación que existe con cada una de las personas, como los amigos en común y demás. Y este reloj de arena básicamente se refiere a que has compartido snaps con ese amigo, pero que desde hace un tiempo no lo haces, por lo que de alguna forma te invita a que lo vuelvas a hacer. Ya que como te dije anteriormente, esto significa más que todo, el estado que tienes tú directamente con ese amigo. Ya que por ejemplo, si empiezas a compartir snaps con ese amigo, de manera bastante seguida, lo más probable es que ese ícono se transforme en uno de fuego, simbolizando así que tienen una conexión bastante frecuente. Por lo que básicamente eso es lo único que significa este famoso reloj de arena. Pero déjame decirte que este ícono empieza a ponerse a partir de la hora 20 hasta la 24, después del último mensaje que hayas tenido con esa persona. Ya que este logo fue creado más que todo con la intención de poder mantener la racha del mayor tiempo posible hablando con esa persona. Entonces cuando ya se va a cumplir 24 horas sin hablar, en las últimas 4 horas te ponen dicho reloj. Más que todo como simbolizando que ya se va a cumplir un día desde que no hablas con dicha persona. Y esto es prácticamente todo el misterio que se esconde detrás de este famoso ícono, que muchas personas no tienen ni idea por qué se pone. Y gracias a este video ya sabes el por qué. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.